Todos somos iguales. Todos somos diferentes. Todos somos iguales. Todas somos personas. Todos somos iguales. Todos somos diferentes. No todos tenemos la misma apariencia. Todos tenemos distinto color de ojos. Todos tenemos distinto color de pelo. Algunos tenemos el pelo ondulado. Algunos tenemos el pelo liso. Algunos usamos lentes. Todos hacemos distinto color de piel. Algunos tenemos la piel más oscura. Algunos tenemos la piel más clara. ¿De qué color son tu pelo, piel y ojos? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos tenemos cuerpos. Es el cuerpo. Cuerpo. Todos somos diferentes. Algunos somos niñas. Algunos somos niños. Algunos somos grandes. Algunos somos pequeños. ¿Cómo es tu cuerpo? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos tenemos familias. Todos somos diferentes. Algunos vivimos con mamás. Algunos vivimos con papás. Algunos vivimos con mamás y papás. Algunos vivimos con abuelitas y abuelitos. Algunos vivimos con hermanos y hermanas. Algunos nos parecemos a mamá y papá, algunos nos parecemos a mamá y papá. ¿Cómo es tu familia? Todos somos iguales, todos vivimos en un lugar, todos somos diferentes. Algunos vivimos en la ciudad, algunos vivimos en el campo, algunos vivimos en apartamentos, algunos vivimos en casas, algunos vivimos en casas remolóques. ¿Y tú dónde vives? Todos somos iguales, todos nos alimentamos. Todos somos diferentes, nos gustan comidas distintas. ¿Qué comidas te gustan? ¿Qué comidas no te gustan? Todos somos iguales, a todos nos gusta jugar. Todos somos diferentes. A algunos nos gusta inventar juegos, a algunos nos gusta trepar, a algunos nos gusta leer. A algunos nos gusta jugar a la pelota. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? Todos somos iguales, todos somos diferentes. Todos somos una familia. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos iguales.